Por raza mundial esto, hermano, comienza. Esto es Cachizarte. Esto es Cachizarte. Por ti voy a empezar primero como humillarte. ¿Te llamas Dios? ¿Te llamas Dios? No lo creo. Te paras ante mí, ante un real ateo. Yo soy un real ateo, yo me lanzo por paseo. Y por estas manos sé que la idea directamente la creo. Aquí te digo hermano que no vamos a tirar nada de chiste. Aquí estás si me la veo, hermano, y te digo que yo no existe. Ya, voy a ir con un saldo. Sáquenme acá a este hueón. Que está todo curado, hermano. Tiene siempre la punta, no hay punta. ¿Qué vaya a hacerse buen si estáis contra Jordan? Venga hermano, me pongo al toque uno de raza. Sí, aquí está el típico curado de la casa. Ven y cuidado, escucha al toque lo que hablo. Soy diablo, lo que quiero entonces ahora me transformo en el diablo. Me transformo en el diablo. Soy Jesús, baja de la cruz y ahora soy Persevú. Hermano, sí, te sientes mejor. Soy el hijo del diablo bastardo a mí. Llámame Mahomón. Ya hoy estamos hablando de las palabras que salen. Por eso optimizamos directamente todas las vocales. Aquí estos cristales, hermano, van a ser leyendas. Si tú eres tío, hermano, ¿qué hiciste con este puto mundo de mierda? Hermano, estos aquí no los van a ver. Son el demonio que van a ser contra Lucifer. Hermano, este no la punta. Su vaina de raza, soy mentiroso. No hay porros de luga. Cállate al toque, pobre reculiado. Mira que vengo en el estilo más tarpao. No voy a ser bacán, fatal, terrible, costa el combate. Una combi de Miguelito con Mr. Satán. Hermano, sí, ahora Lofi. Soy el hermano, fuerza combinado, el maestro Orochi. Mira, me cuyo, y Macana Ochi. Te miro con el ojo que tiene Orochi. Pero, ¿sabes qué estamos hablando? Mientras mambo, vos lo voy utilizando. Siempre voy a ir survivando. Ya solo hacemos y esta lírica te explota. Tiene un siete en la polera porque el siete no podía sacarse de nota. No podía sacarse de nota. Pero ven como este, ahora se connota. Hermano, este te va a ganar. Así con el ojo, soy Sat. Qué guacho, tengo el charingán. A los dos crones, si creen mío, no me enojo. Tuertos, culiados, me falta el ojo. Entonces sigo, hermano, los fascinados me son rojos. Soy el diablo y voy un simple piojo. Eh, hermano, celebraría el push line. Cierro mis ojos, suelto mi espada y solamente te digo pancay. Eh, hermano, sí, ahora venzo. Cierro mis ojos y solo te digo, get your attention. Wow, esto va a progreso. Los versos en exceso que te tumban los sesos. Mi rap va directo al hueso. Por eso te ponemos palante de este detonante. No importa, hermano, hablando de Dios y el diablo este infierno delante. Hermano, mira, estás de congresa. Nadie para mirar como tiene siempre toda la sutileza. Viene con la sutileza. Es un piojo hasta de cabeza en cabeza. Tres, dos, uno, tiempo. De cabeza a cabeza ya, hermano, a ti te cachan. Te dice el Mario Bros. también de callampa en callampa. Hermano, mira, aquí viene el dios de los freestyles. Vos por la raja te metiste. La cordillera lo andes. Hey, hermano, sí te entiendo. Yo a tu madre le meto el puño. Al contrario, le meto el cuerpo. Hey, hermano, sí. Esta es la área. Cuando te limpio, tu eléctrico de mi castaria. Eléctrico de mi castaria. Los besos, los malos, me dan rabia. No importa bien, ella le diga más sabia. Lo hacemos, hermano. Y en esta mierda siempre los perros se meten en la cordillera. Y otros se meten en el continente entero. Hermano, este no es arruga. Yo en la tula. Me limpio la verruga. Hermano, esta se la tira. No voy a hablar de tu pico. No tenís, tenís vagina. ¡Tiempo! ¡Tiene una olla! Bien, 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 bien.